En el Senado. El enfrentamiento entre Cicerón y Catilín ante el Senado es el momento culminante de toda la historia. Los dos adversarios aparecen cara a cara en una institución que constituía el eje central de la política romana. Pero, ¿cómo hemos de imaginárnoslo? El intento moderno más conocido por representar ante nuestros ojos lo que sucedió aquel 8 de noviembre es una pintura del artista italiano del siglo XIX Cesare Macari. Se trata de una imagen que encaja perfectamente con muchas de nuestras ideas preconcebidas de la antigua Roma y de su vida pública, majestuosa, espaciosa, formal y elegante. Es también una imagen con la que Cicerón estaría encantado. Catilina se sienta aislado, con la cabeza gacha, como si nadie quisiera correr el riesgo de estar cerca de él y mucho menos de hablar con él. Mientras tanto, Cicerón es la estrella de la escena, de pie junto a lo que parece un humeante brasero frente a un altar, arengando al atento público de senadores ataviados con toga. El atuendo diario de los romanos, túnicas, capas e incluso en algunas ocasiones pantalones, era mucho más variado y colorido que éste. Sin embargo, la toga era la vestimenta formal nacional. Los romanos se definían a sí mismos como la gens togata, la raza que lleva toga, mientras que algunos contemporáneos forasteros se reían de esta extraña y engorrosa prenda. Las togas eran blancas, con una cenefa púrpura añadida para aquellos que ostentaban cargos públicos. De hecho, la palabra moderna de candidato deriva del latín candidatus, que significa blanqueado, y hace referencia a las togas blanqueadas que llevaban los romanos durante las campañas electorales para impresionar a los votantes. En un mundo en el que el estatus tenía que exhibirse, las sutilezas en el vestir iban incluso más lejos. Había también una ancha franja púrpura en las túnicas que los senadores llevaban debajo de la toga, y otra ligeramente más estrecha si uno pertenecía al rango inferior de la sociedad romana, el ecuestre, o de caballeros, y un calzado especial para ambos rangos. Macari ha plasmado las llamativas togas de los senadores, aunque parece haber olvidado las importantes cenefas. No obstante, en todo lo demás, la pintura no es más que una fantasía seductora de la ocasión ni del escenario. Para empezar, Cicerón está representado como un anciano estadista de pelo cano, y Catilina como un joven villano malhumorado, cuando en realidad ambos estaban en la cuarentena, y Catilina era dos años mayor que Cicerón. Además, se trata de una reunión muy poco concurrida, a menos que imaginemos que todos los demás están fuera de escena, apenas hay cincuenta senadores escuchando el trascendental discurso. A mediados del siglo primero antes de Cristo, el Senado era un órgano de unos seiscientos miembros, todos ellos hombres elegidos para cargos políticos, y digo todos ellos hombres, porque ninguna mujer ostentó jamás cargo político alguno en la antigua Roma. Cualquiera que hubiese ocupado el puesto inferior de Cuestor, para el que cada año se elegía a veinte hombres, accedía automáticamente al Senado con un escaño vitalicio. Se reunían con regularidad, debatían, aconsejaban a los cónsules y promulgaban decretos que en la práctica solían obedecerse, aunque, como no tenían fuerza de ley, siempre existía la incómoda cuestión de qué sucedería si un decreto del Senado se incumplía o se ignoraba. Sin duda la asistencia fluctuaba, pero con toda seguridad esta reunión en particular debió de estar bastante concurrida. En cuanto al escenario, parece bastante romano, pero con la enorme columna que se extiende fuera de la vista y el magnífico mármol de brillantes colores que cubre las paredes, resulta demasiado ostentoso para la Roma de este periodo. La imagen moderna que tenemos de la ciudad antigua como un espectáculo de reluciente mármol a gran escala no es del todo errónea. No obstante, se trata de una evolución posterior en la historia de Roma que empezó con la llegada del gobierno de un solo hombre bajo los emperadores y con la primera explotación sistemática de las canteras de mármol de Carrara en el norte de Italia, más de treinta años después de la crisis de Catilina. La Roma de tiempos de Cicerón, con un millón de habitantes, estaba construida en gran parte con ladrillo o piedra local y era un laberinto de calles tortuosas y oscuras avenidas. Un visitante procedente de Atenas o de la Alejandría de Egipto, donde había numerosos edificios al estilo de la pintura de Macari, habría encontrado el lugar mediocre, por no decir sórdido. Era tal semillero de enfermedades que un médico romano escribió que uno no necesitaba leer los libros de texto para investigar la malaria. En la ciudad de Roma se convivía con ella. El mercado del alquiler en los suburbios proporcionaba un mísero alojamiento a los pobres, pero con lucrativos beneficios para los caseros sin escrúpulos. El propio Cicerón había invertido cuantiosas sumas de dinero en propiedades de baja calidad, y una vez bromeó diciendo, más por superioridad que por vergüenza, que incluso las ratas habían hecho las maletas y se habían marchado de uno de sus ruinosos bloques de alquiler. Algunos de los romanos más ricos habían empezado a sorprender a los mirones con sus lujosas casas particulares, equipadas con elaboradas pinturas, elegantes estatuas griegas, muebles sofisticados, las mesas de una sola pata causaban una especial envidia y entusiasmo, e incluso columnas de mármol importado. Había también unos cuantos edificios públicos dispersos diseñados con magnificencia, construidos o revestidos de mármol que ofrecían un atisbo del lujoso rostro de la ciudad que estaba por venir. Pero la ubicación de la reunión del 8 de noviembre no guardaba ningún parecido con todo esto. Cicerón había convocado a los senadores para reunirse, como solían hacer a menudo en un templo. En esta ocasión un viejo y modesto edificio dedicado al dios Júpiter cerca del foro en el corazón de la ciudad, construido siguiendo el patrón de planta rectangular, no la estructura semicircular de la fantasía de Macari. Probablemente era pequeño y mal iluminado, con lámparas y antorchas que compensaba la falta de ventanas. Hemos de imaginar a varios centenares de senadores apretujados en un espacio sofocante y abarrotado, algunos sentados en improvisadas sillas o bancos, otros de pie y empujándose bajo alguna antigua y venerable estatua de Júpiter. Era sin duda una ocasión trascendental en la historia de Roma, pero también con toda certeza, como en muchas cosas de Roma, mucho menos elegante de lo que nos gusta imaginar.